El arte es el lenguaje más universal que existe, ya que no necesita precisamente un espacio específico para desarrollarse. Y si caminamos por las calles tucumanas con más detenimiento, nos encontramos con grandes artistas, en esta ocasión con los chicos de Jazz de la Calle. ¿Cómo es la respuesta de la gente? ¿Cómo es compartir su música? ¿Por qué hacer música en un espacio público y no en un teatro? Facundo y José María tienen las respuestas. Para nosotros es muy importante siempre compartir lo que nos gusta hacer, que es hacer música. Y lo bueno de esto es que inmediatamente que terminamos de tocar, tenemos el feedback de la gente que le gusta, se acerca, nos felicita o nos apoya de distintas formas. En la calle suceden muchas cosas, ¿no? Lindas y feas también, ¿no? Luchamos mucho contra, por ejemplo, la gente que no entiende la música que hacemos por ahí. Y dicen que estamos haciendo ruido y no entienden la diferencia entre música y ruido. Pero bueno, son una de las tantas cosas, pero la mayoría de la gente, diría el 80%, le gusta lo que hacemos. Y bueno, nosotros, digamos, no estamos en teatro, en bares, sino hacemos eventos, todo ese tipo de cosas. Así que lo más seguro para escucharnos es en la calle o si no nos tienen que contratar. El único secreto para el arte es saber disfrutarlo, sin lugares y sin tiempos. Habrá que ir con el corazón y los sentidos bien abiertos, porque la vuelta de cada esquina puede que el arte no sorprenda en forma de canción.